¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Charo Fernández, qué gusto que estén con nosotros el día de hoy. Tenemos aquí, por supuesto, al maestro Carlos Santana y a continuación, bueno, por supuesto, les pido un aplauso. Uno de los mejores músicos, guitarristas que existen el planeta Tierra, así que es un honor estar con él el día de hoy. Ustedes realizaron unas preguntas y a continuación vamos a proceder con ellas. Muy bien, gracias por estar aquí. Primera pregunta, además de tocar, ¿qué es lo que más le emociona antes y después de subirse a un escenario, maestro? Gracias. El propósito más intenso es conectar los corazones de la gente con su propia luz, porque todo lo demás se vuelve en polvo, dinero y fama y muchas cosas. Nomás acumula polvo, pero cuando tú puedes despertar a una persona a su potencialidad espiritual o que esa persona llore y ríe al mismo tiempo y se dé un baño de luz, para mí eso es lo más, es el trofeo más grande cuando podemos utilizar la música para que la gente despierte de la pesadilla que son inútiles o que no son buenos para nada. Prefiero utilizar la música para que la gente, como una campana, cuando tocan la campana para que vayas a la iglesia, para que la gente se acuerde que eres digno de tu luz y puedes hacer milagros y bendiciones, puedes hacer lo imposible. Muy bien, siguiente pregunta es, ¿qué le gustaría transmitir a la juventud? Dicen acá hay la pura neta, no babosadas, no ilusiones, la pura neta, que no importa la edad, te tienes que comportar con elegancia, con excelencia, sin excusas y tienes, goza y al mismo tiempo a la gente joven no desperdicies tus sueños ni tu energía, utiliza todo eso para que podamos convertir en esta tierra el cielo. Y si pudiera hacer alguna canción trabajando con un músico o artista con quien no haya trabajado anteriormente, ¿quién sería y por qué? Muchas gracias. Con Manu Dibango es el que hizo, mamase, mamase, mamamaconsa, mamase, mamasá. Africano, you know. Ya lo hice con Wicca, quizá después. Laura Embula, me encantan mujeres africanas de cualquier lugar del mundo, pero que se presenten con puro corazón. ¿Mexicanas? También, dale. ¿Cuál considera que ha sido la experiencia que le ha dado la mayor satisfacción e inspiración en su vida? Ver los ojos de mi madre cuando nos, con permiso, cuando nos sacó de Outland, nos llevó a Tijuana y nos vamos y nos vamos. Cuando mi madre dice nos vamos, pues nos vamos porque ella es la jefa. Nos sacó de Outland a Tijuana, de Tijuana a San Francisco. Así fue para seguir a mi padre, pero lo que a mí se me queda siempre es la fuerza de convicción de mi madre. Sin mi madre yo me hubiera muerto en Tijuana, tocando en la calle Revolución. Ella me sacó de todos los peligros que se me enfrentaron, sus rezos y sus consejos, y a veces hasta jalarme las orejas y pegarme, pero corregirme. Para mí mi madre es el centro de mi salvación física. Maestro, si pudiera tocar junto a algún gran músico que falleció, ¿quién sería y por qué? Oh, John Coltrane. Porque él es el Einstein de la música, él, Charlie Parker, y Miles Davis, toqué con él. Pero John Coltrane es un arquitecto de una música muy avanzada espiritualmente. Yo digo, John Coltrane y Mahalia Jackson, Billie Holiday, ¿sabes? Ellos serían. Sí, ellos serían para mí un... Digo que no me llamen todavía. Pero me están esperando, pero... Que se tarden todavía. ¿Qué enseñanza le ha dejado para su vida cotidiana tocar la guitarra por tantos, tantos años? Perdona, ¿me puedes preguntar otra vez la pregunta? No la comprendo. Con muchísimo gusto. ¿Qué enseñanza o lección le ha dejado para su vida tocar la guitarra por tantos años? Es un lenguaje como tener una conversación con una mujer. Tienes que saber cómo no interrumpir y saber cómo oír, respetar, darle honor, y saber cuándo y cómo bailar. Dicen que al son, que me toquen bailo. Muy bien. Dice, ¿cómo podría resumir su trayectoria de conciertos en México, teniendo esta un significado especial al ser su país de origen? Nacir en México, esta reencarnación, yo pienso que allá en el Jardín de Dios tuvimos un acuerdo y un arreglo, Dios y yo, y me dijo, quiero que vayas a este jardín y que aprendas los colores, los sabores, el sentimiento, la cualidad más grande de los mexicanos y mexicanas es nobleza. Somos muy nobles. Muy de acuerdo. Y eso es muy puro. Porque ser noble es tener integridad. Y para mí es la palabra más importante, impecable integridad. Y cuando yo veo aquí, en México y en cualquier parte, que yo veo a los mexicanos en Australia o en Italia, porque los mexicanos están en todos los lugares cocinando, haciendo jardines, los mexicanos son multidimensionales. Y yo reconozco que tú nunca ves un mexicano pidiendo limosna en Estados Unidos. Prefieren meterle las manos a la tierra y hacer lo que tienen. Pero yo no veo a ningún mexicano, nunca, pidiendo limosna o que dame para una cerveza. No, nunca. Me encanta cómo nos aparecemos en el mundo con mucho orgullo, pero orgullo divino, no orgullo falso. Claro. Y pues eso a mí me da fuerza. Por ejemplo, los mexicanos boxeadores, ellos nunca echan para atrás. Siempre están para adelante. Claro. Y me encanta observar cómo las cualidades de los mexicanos somos guerreros. Sin duda. Ni guerreras. Claro. Sin duda. Tenemos otra pregunta de sus fans, Maestro. Al haber tocado con varios de los mejores guitarristas del mundo, ¿a quién recuerda más y por qué? Tocó en Woodstock, ¿no? Con Jimi Hendrix. También, pero John McLaughlin es uno de los más que da miedo porque puede articular música con Ravi Shankar o Paco de Lucía o Miles Davis, o Tony Williams. La música que hizo con Tony Williams es a otro nivel de inteligencia, de skill, de fuego. Para mí el más importante, todos en su lugar son fenomenal, pero John McLaughlin es bravísimo. Bravísimo. Y tengo otra pregunta. Siendo uno de los mejores guitarristas en la historia de la música, ¿cuáles son sus influencias musicales de otros colegas que de igual forma tocan el mismo instrumento? B.B. King, primero. West Montgomery, Grant Green. Y también mi paisano de Tijuana, Javier Batis. Pero yo, más que guitarristas, yo oigo a las mujeres cantando. Porque, por ejemplo, cuando compré el álbum de Aretha Franklin, Lady Soul, aprendí ese álbum completamente, totalmente. Su voz, cómo fraseaba, la guitarra, el bajo, la batería. Aprendí todo de ese álbum, ¿sí? Porque yo quería saber articular algo completo de que me gusta complacer a las mujeres. Eso es maravilloso. Y Aretha Franklin es la reina. Claro. La reina del soul. Descansa en paz. Al formar parte de la lista de los 100 mejores guitarristas en la historia, ¿cuál es su opinión acerca de este reconocimiento y por haber ganado ocho premios Grammy con el álbum Supernatural, que se cumple en 30 años, si no mal recuerdo? Dios siempre ha puesto en mi camino ángeles, arcángeles, que barba en la puerta. Bill Graham, por él entramos a Woodstock, porque nadie nos conocía. Él le dijo a Michael Lang, yo te ayudo porque yo sé cómo hacer eventos grandísimos, como para los Rolling Stones, pero si quieres que te ayude, tienes que poner a Santana. Y Santana, ¿qué es eso? Dijo, vas a ver. Vas a ver. Y por Bill Graham, nos abrió la puerta en Woodstock, una puerta gigantísima. Clyde Davis nos abrió la puerta, me abrió la puerta con el Supernatural. Y ahora aquí estoy con Concord Records, me están abriendo la puerta, tengo 71 años, y pienso que esta colaboración con Música de África, con Rick Rubin y con Buika y Santana, son los ingredientes para tocar en la Copa de Oro, si nos invitan. Porque esta música, por ejemplo, esta música no es lip syncing. Sí, claro. No es de eso. Esta música es the real thing, la cosa de veras. Yo pienso grande, y no pido disculpas, porque desde chiquito pienso grande, y sueño grande. Si voy a hacer una cosa, hazla lo más grande que puedas hacer, porque es gratis, pídeselo a Dios, y te lo da. Sin duda alguna. Si no se hubiera dedicado a la música, dice esta pregunta, ¿a qué se hubiera dedicado Carlos Santana? Oh. Probablemente un curandero. ¿Un chamán? Porque sé cómo articular el lenguaje de la hierba, pero no es hierba. Hierba tiene un concepto negativo. Es medicina. Por ejemplo, drogas las hacen los hombres en un laboratorio. La medicina la hacen los rayos del sol, le dicen a cada planta qué color, qué texture, qué sabor. Entre el sol y la tierra hacen medicina. Los hombres hacen drogas. Y son cosas muy diferentes. Claro. Desde su perspectiva, ¿cómo ha evolucionado musicalmente desde su juventud hasta hoy, que es una leyenda de la música? Muchas gracias. Yo pienso que ahora es más claro y más fácil articular lo que antes yo tenía miedo articular, porque yo crecí como crecí con un concepto de víctima, un concepto de… ¿Por qué? Por lo que me pasó cuando estaba chiquito, lo mismo que le pasan a estos niños con los católicos, los curas. Pero yo tuve la oportunidad de enfrentarme a esa situación y dije yo, yo no soy lo que me pasó, yo todavía estoy puro e inocente y la persona que me hizo eso lo mandó a la luz en vez de mandarlo. Si yo lo mando al infierno, me voy con él. Claro. Entonces yo lo mando a la luz, veo a esta persona que tiene como cinco o siete años igual que yo y veo su inocencia y lo perdono. Claro. Y cuando yo cambié esa manera de… esa frecuencia en mi espíritu y en mi mente, ahora sé cómo transformar el miedo y la oscuridad porque puedo esclavar claramente y con mucha convicción, yo soy una criatura pura con inocencia, siempre, igual que ustedes. Eso nunca se pierde. Tu inocencia y tu pureza quizá pienses que la desbalagaste pero son mentiras porque eso no se pierde. Lo que te dio Dios no lo vas a perder. Y ahora puedo articular música con más convicción, con más claridad, con más fuerza y no tengo miedo a nada. Nada. Eso es maravilloso. Gracias a Dios. Dice esta pregunta, en esta carrera hay éxitos pero también hay fracasos. ¿Cuál ha sido la anécdota o el momento que marcó la vida de Carlos Santana y qué aprendió de ello? Yo no conozco fracaso. Todo es una oportunidad dorada para, como sigo diciendo, para revolver los huevos diferentemente, yo no veo ni nunca he visto algo que me quiera hacer fallar. Yo no soy fracaso. por eso ustedes si no me ven a la televisión o no hay hecho películas de mí es porque yo les digo a ellos, mira, si vas a hacer algo cerca de mí tiene que hacer triunfo, tiene que hacer calidad y tiene que hacer aquí no hay víctima ni villano ni pendejada así. Mejor ahorrate tu dinero. Si vas a hacer mi historia tiene que ser arriba con triunfo, con luz y con victoria. Si tú no crees que puedes vender una película a menos que alguien esté sufriendo y que entonces guárdate tu dinero. Pero ahora sí están viniendo personas que quieren invertir conmigo como los de Ron Howard de Imagine. Quieren hacer o mi película o un documentario o a series como hicieron para Einstein o Picasso. Pero como le digo a ellos, mira, nomás dos cojas te pido. Yo tengo que ser dueño de mi historia. You can own my life by contract and my story will be triumph, not failure. Otherwise, save your money and keep going. So now because Wussack is here and we're probably one of the main ones who are going to show up. Vamos a aparecernos con más energía que nunca. Claro. You know? Entonces quiere decir pues eso es we have to we have to do something about Santana porque mundialmente cuando se aparece le da a la gente esperanza y valor. Claro. You know? Gracias a Dios. Entonces, tengo mucha gratitud porque hoy hoy el tiempo está maduro para presentar a Santana en un lugar donde le dé a la gente inspiración y fuerza de que también ellos pueden lograr lo imposible. Gracias. Claro. Otra pregunta de sus fans dice, ¿cuál ha sido su máximo logro hasta este momento de su vida? Convencer a mucha gente que yo sin cantar nomás tocando la guitarra puedo estar ahí en casi el mismo lugar de Michael Jackson y los Eagles. Michael Jackson vendió tantos discos y luego de Eagles con Greatest Hits y Santana. Gracias a Dios otra vez, no me canso de decir eso porque es la pura verdad, estamos en un lugar donde y sabes qué, mucha gente cuando entran al Rock and Roll Hall of Fame ya acabaron. Eso me lo dieron en el 97. Y no? Y gracias a Dios otra vez estamos listos para hacer otra ola de dimensión musical donde podamos invitar al mundo celebrar juntos otra época donde no haya religión ni política donde haya intenciones puras del corazón donde haya que las mujeres sean iguales en todo. Claro. y eso es lo que quiero hacer yo con mi música invitar 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 a otra época en este mundo donde no haya tanta víctima ni villanos donde haya victoria solamente. Por supuesto. Yo iba a hacer una pregunta yo pero tengo que hacer las del público. Ok, no importa. Dice, ¿cuáles consideras que sean los misterios de la Mona Lisa? Porque tu último bueno, ya no es el último como el anterior se llama In Search of Mona Lisa. Ella representa todo lo que no le han dado a las mujeres porque como pintaron a María Magdalena en la Biblia no es justo. ella era la apóstola más importante de todos los apóstoles. Como siempre han pintado a las mujeres siempre pues a mí nunca me ha gustado porque las pintan como una silla que te sientas o una prostituta y no yo aprendí de mi madre que es importante tratar a las mujeres como mi madre como mis hermanas y Mona Lisa representa algo que pues si es la que atrae más turistas en el mundo porque vienen y se van artistas que no voy a decir su nombre para que no se hieran pero ella se queda. Cuando hacen una fila para ver a Mona Lisa está más grande que las más populares mujeres ahorita y yo pienso que ella representa algo místico algo delicioso y y algo que es sagrado. Ya la conocías de otra vida. era mi amante. I know that. Porque nomás hay una mujer. Ahora ahora mi Mona Lisa es mi esposa Cindy y si a la vez tocar batería es otro nivel de energía como Bruce Lee. ¿Cuál ha sido el reto más grande que ha tenido que afrontar y cómo lo superó? Otra pregunta de sus fans. El reto todos los días tengo el mismo reto de cómo subirmele a mi ego 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 edging got out Miles Davis decía un día me voy a llamar en el teléfono y decirme que me calle pero el reto para mí más grande es todos los días tener victoria sobre mi parte baja de Carlos y yo quiero entrar a un nivel donde soy consistente en presentar palabras que tengan para la gente una invitación para que ellos también puedan abrazar su propia luz y a veces no le pego al centro no debía de haber dicho eso o decirlo en esa manera por ejemplo mi mamá decía mi hijo no tienes que ser un poquito más diferente para mí como madre mira cuando la gente te dice esto y tú dices yo vine a complacer a Dios no una bola de pendejos así no mi hijo así no ok ok así ese es el reto más grande como presentar mis palabras para que no ofendan a la gente y bueno dice aquí ¿cómo se sintió al tocar Soul Sacrifice en el festival Woodstock del año 1969? me sentí como que estaba en una ¿estaba nervioso maestro? no nervioso no pero si estaba en un estado de conciencia más elevado más este porque por ejemplo hay gente que así como una culebra se tiene que hacer el pellejo puedes hacerte los de cómo te programaron y yo en ese tiempo tomaba mucha ayahuasca mescalina lsd y yo me lo tomé antes de entrar al escenario pensando que iba a ir pues dos horas doce horas después pero me dijeron no si no tocas ahorita no vas a poder entonces yo estaba en el pulvo centro en el pulvo centro de un concepto como una amiba de colores entonces entonces empecé descubrí mi primera mantra una mantra repetir Dios mío ayúdame ayúdame a estar afinado y en tiempo si me ayudas a estar afinado y en tiempo te prometo que nunca lo vuelvo a hacer y y salió sensacional si gracias a Dios otra vez si te escucho es una cosa oír la música que viene de aquí entra tu mente a tu cerebro luego a tu corazón tu corazón y luego sale de tus dedos ahí de la guitarra ahí en esas bocinas y luego va ahí a un océano de gente y luego regresa y oír ese sonido así y yo como viéndolo porque tomar ayahuasca o mezcalina o LSD es muy visual se los recomiendo bajo instrucción de una persona como por ejemplo Cary Grant el actor él hizo tantas películas y tantos papeles de actor que él no sabía quién era él entonces under supervision he took LSD to discover who is the real Cary Grant Cary Grant you know under supervision se los recomiendo porque hace que así como un perro sacude el agua sacudes cosas que no te vienen una programación falsa por eso que mucha gente sí pagan en Estados Unidos ir a excursion para ir a Perú a probar la ayahuasca sí es como un baño interno y te deshaces de basura que no te viene en tu espíritu pero under supervision claro y su bendición maestro voy a ver cómo me va lo último de eso es que no te puedes esconder porque si te ponen la sábana así para esconderte está peor porque no te puedes esconder de ti mismo sin duda tienes que enfrentarte a tu propio y corregirlo es cosa de corregirlo no es cosa de tener miedo claro yo leí por ahí que decía Jimi Hendrix que cuando te escuchó tocar vio una serpiente de fuego en tus manos ¿es cierto? no sé lo único que sí lo único que sí oí de su propia boca a mí me dijo me encanta tu selección de notas las que escogiste me encanta me dijo I like your selection of notes es un buen un complemento muy pues muy limpio por supuesto de él tenemos la última pregunta ok ¿en qué estabas pensando cuando se encontraban en el escenario de Woodstock ¿estabas concentrado solamente en lo que tocabas o había algo más? creo que es un complemento de la anterior lo único que yo me concentraba es que Dios me ayude yo sé que aquí estás a mi lado ayúdame a estar afinado y en tiempo ganas no me faltan pero sí aquí necesito un equilibrio un balance de cómo agarrar las cosas invisibles de espíritu y meterla a mis dedos para que sea un sonido que le llegue a la gente y los invite a celebrar tu propia luz así quiero concluir esta entrevista lo más que podemos hacer es que digas tú yo soy digno de mi propia luz puedo bailar con mi espíritu y mi alma y voy a hacerlo imposible fácilmente gracias muchísimas gracias gracias maestro muchas gracias gracias